La verdad es que te quiero con el alma y no lo voy a negar Y siempre serás importante si en mi vida tú estás Pero en el mundo en que vivimos otra realidad Siempre vas por tu lado y yo por el mío Mientras yo muero por estar contigo Pero más importante son tus amigas Y me dejas siempre esperándote en la casa Que yo vida de recuerdo con tu foto que está blanco y negro A la que le hago y le pregunto si me ama Inolvidable como la fecha de mi cumpleaños Como olvidar el nombre de mis padres Ahí te volviste inolvidable para mí Inolvidable como la tarde en que nos conocimos Como olvidarme del abecedario Ahí te volviste inolvidable para mí Oye, Juancho Gómez Ay, hoy no sé cómo terminará esta historia Porque estamos mal Vamos por algo de tu parte o se nos va a amar El amor que una tarde de enero vimos comenzar Si yo digo que martes tú dices Jueves ya te he pensado que ya no me quieres Y hasta mis amigos ya están preocupados Porque me encuentras siempre esperándote en la casa Que yo vida de recuerdo con tu foto que está blanco y negro A la que le hago y le pregunto si me ama Inolvidable como la fecha de mi cumpleaños Como olvidar el nombre de mis padres Ahí te volviste inolvidable para mí Inolvidable como la tarde en que nos conocimos Como olvidarme del abecedario Ahí te volviste inolvidable para mí Inolvidable como la fecha de mi cumpleaños Como olvidarme del abecedario Inolvidable como la tarde en que nos conocimos Como olvidarme del abecedario Tú te volviste inolvidable para mí Inolvidable como la fecha de mi cumpleaños Como olvidarme del abecedario Ahí te volviste inolvidable para mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!